Bueno, la preparación este año va a ser diferente porque hay un mundial de por medio. Va a ser una temporada un poco rara en ese sentido. Ya veremos cómo está el equipo antes, después. Es un poco incertidumbre. Una estrategia no. Al final intentas aprender de los errores, intentas mejorar. Y bueno, sabiendo que es una competición muy difícil, de momentos puntuales. Y bueno, volveremos a intentarlo. Eso no quepa duda.